... Entramos ahora sí en la segunda parte del programa de Ágora. Llega el momento de la tertulia hoy especial, como les decíamos anteriormente. Queremos conocer en profundidad esta noche la polémica ley de seguridad privada que seguro han escuchado. Bueno, les puedo decir ya que entra en vigor el próximo 5 de junio y estamos ante una nueva ley que ha levantado polémica, no solamente entre el mundo político, sino también especialmente en las asociaciones que representan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por las atribuciones que concede a la parte privada, a los vigilantes privados, por ejemplo. Vamos a analizar esta nueva ley en los próximos minutos en Ágora y lo hacemos con cuatro invitados de sección, cuatro invitados técnicos sobre este tema. Recibimos a Jacinto Aparicio, es el presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad. Jacinto, buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación. ¿Preparados para asumir esta nueva ley el próximo 5 de junio? Claro, no puede ser de otra forma, es una ley que entra en vigor, como tú bien has dicho, el día 5 de junio y desde el primer día tendremos que cumplirla. Venga, la vamos a conocer a fondo en los próximos minutos. También hoy con nosotros el jefe de operaciones de la empresa de seguridad Alcón, hablamos de Eduardo Tellez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Ágora. Muchas gracias. Expectación sí que ha causado esta nueva ley, ¿no? Sobre todo y polémica, como decíamos al principio. Bueno, si parece que sí, en diferentes sectores, pues esta ley, depende del enfoque que se le dé, puede dar a errores o controversias. Pero bueno, estamos aquí para aclararlo todo. Aclararlo todo. Venga, pues gracias y bienvenido, Eduardo. También recibimos hoy a Ángel Ripoy, es detective privado del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. Ángel Ripoy, buenas noches. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido. Ángel, ¿cómo se ve en principio esa primera impresión de esta nueva ley de seguridad privada? En la parte que nos afecta... A los detectives. Deja una gran indefinición a la redacción del reglamento, que aún no ha salido. Es decir, que prácticamente nos quedamos como estamos a la espera del reglamento. Y ahí sí que puede haber algunos problemas entre los profesionales. Vamos, lo que al detective afecta a la ley ha cambiado muy poco, pero deja abiertas unas puertas que el reglamento desarrollará. Venga, pues lo descubriremos también. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro cuarto contertulio es el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Seguridad Electrónica. Empresa EINSE Seguridad. Representa a Antonio Castilla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Preparado también para recibir esta nueva ley el 5 de junio? Preparadísimos. Yo creo que va a ser una buena ley. Interesante. No soy muy escéptico. Habrán matices, pero yo creo que todas las leyes de seguridad privada al principio han sido un poco convulsas. Luego yo creo que han ido reformándose y exceptuando... Adaptándose, ¿no? Un poco también. Sí, los reglamentos se tienen que publicar aún, con lo cual yo creo que va a ser positivo. Positivo. Sí. La ley, dicen, se fundamenta en dos principios, el de complementariedad y el de subordinación funcional. Para entendernos esto, ¿qué significa? ¿Qué pretende esta nueva ley? A ver, la seguridad pública es... o la seguridad es un derecho constitucional y dentro de la Constitución se contempla como un... El Estado se lo subroga como algo exclusivo. Es el Estado quien tiene que dar esa seguridad pública. Pero es una realidad que desde hace ya mucho tiempo la seguridad privada está, está en cualquier entorno en el que nos movamos. Y yo creo que lo que ha visto la seguridad pública es eso, que tiene una oportunidad de aprovecharse de los recursos de seguridad privada, siempre bajo la tutela de seguridad pública, de ahí la subordinación y la complementariedad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que ha visto seguridad pública para, bueno, pues aprovecharse de unos recursos humanos, unos recursos técnicos en beneficio de la seguridad del ciudadano. Se trata en definitiva, Eduardo, de coordinar lo público con lo privado. Esto es un poco, si me permitís la comparación, lo mismo que está ocurriendo con la sanidad también, ¿no? Por eso a veces un poco uno se queda, vamos a ver qué pasa, que nos quieren privatizar también ahora la seguridad. ¿Es este concepto un poco? Bueno, es un buen ejemplo el que has puesto, yo no lo hubiese dicho mejor. En realidad, también como ha comentado Jacinto, de lo que se trata es que la seguridad pública se aproveche de la privada, de todos sus recursos, de todos sus medios humanos y materiales. Así lo redacta también la ley en el preámbulo. Y bueno, ya llevan años trabajando en esta dirección, yo creo que eso es bueno, es bueno para todos, es bueno para la sociedad, todo el mundo tiene que estar tranquilo. La seguridad pública recae, como habla la Constitución, ¿no? En la fuerza y cuerpo de seguridad. Y bueno, nosotros somos una fuerza complementaria que está ahí. En otros países ya se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo y, como digo, aquí en España se empezaron a dar diferentes pasos, ¿no? Como es la Red Azul o el programa Coopera, etcétera, tanto de policía como de guardia civil, ¿no? Es decir, yo creo que la dirección y la idea es muy buena y yo también estoy de acuerdo de que es una buena ley y que nos va a dar, sobre todo porque tiene una visión muy amplia. Falta el reglamento, que el reglamento es el que lo desarrolla, el que desarrolla toda esta ley. Seguro que no encontraremos alguna sorpresa más, espero que grata. Vuelvo a decir que me parece una buena ley, pero sobre todo abre un camino, un camino de futuro, tanto a las empresas de seguridad privada como son las nuestras, con vigilantes, escolta y todo esto, pero también a las empresas de sistemas, a las empresas de informática, muchísimo, los delitos informáticos. Y es que no hay que olvidar, además, que hablamos de un sector, el de la seguridad privada, que da empleo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros al año. Son cifras a tener en cuenta, sin duda alguna, y parece ser que esta futura ley alcanzará la meta de coordinar lo que decimos, esta seguridad pública con la privada. Ángel, ¿cómo se ve todo esto? ¿Hacía falta realmente esta ley de seguridad privada en estos momentos? Hablando del detective, es que para empezar, no sé qué hacemos los detectives en la ley de seguridad privada, porque si algo tenemos claro es que no tenemos absolutamente nada que ver con la seguridad ciudadana. Podrían haber metido en esta ley, junto con vosotros, a los taxistas o a los peritos de las compañías de seguros. Es decir, que realmente las funciones que desarrollan de seguridad privada, en colaboración con la pública, las empresas de seguridad, que aquí tenemos varios ejemplos, no tienen nada que ver con nosotros. Claro, pero ustedes sí que están metidos. Se nos metió en el año 81 para dar una normativa, y aprovechando que lo iba a hacer, y el error se ha continuado en esta ocasión. No somos lo mismo, no tenemos nada que ver con nosotros. Pero tú, como detectives, sí que llevan a cabo una función importante también. Para los tribunales, para el particular, pero no en seguridad ciudadana. Pero están aquí metidos también, en esta ley. Sí, nos han metido. Por eso digo que no debíamos de estar metidos en la ley de seguridad privada. Bueno, pero ahí están, y su papel también me imagino que realizan. Sí, el mismo que estamos desarrollando hace decenas de años. Desde que se inició la primera ley de seguridad privada, que ya existía, y lo que se ha hecho ahora es remodelarla. Antonio, ¿cómo se ve todo esto desde la Asociación Valenciana de Empresas de Seguridad Electrónica? Como apuntaba Eduardo, esto abre una ventana importante para este sector, ¿no? Muy importante. A nosotros nos pasa un poquito como los detectives. Las empresas de seguridad electrónica somos más tecnológicos que seguridad. Es decir, nos parecemos muy bien poco a una empresa normal, pero sí que somos actores principales en esto también. O principales o participantes. Es decir, si la seguridad electrónica tendría menos sentido la seguridad privada en cuanto a vigilancia se refiere. Con lo cual, pues bueno, seguimos siendo tecnológicos, nos van a hablar de ellos, estamos muy orgullosos de serlo. Pero también estamos orgullosos de pertenecer al sector de la seguridad privada. Claro. Bueno, pues pueden ustedes intervenir en cualquier momento, porque de lo que se trata es que vayamos conversando y vayamos debatiendo sobre esta ley de seguridad privada. Quizás lo que más ha llegado al telespectador, al ciudadano, al diario que cae en sus manos, es que titulares como los vigilantes privados podrán ahora identificar y detener en la vía pública. Esto es lo que ha causado quizás un poco más de polémica. Es con lo que nos hemos quedado los ciudadanos, que a partir de ahora esos vigilantes privados pues tienen muchas más atribuciones que las que tenían. ¿Es así? ¿Esta polémica ha surgido porque hemos interpretado mal la ley de seguridad privada? A ver, yo no creo que se haya interpretado mal. Creo que se han dado mensajes interesados desde mi punto de vista erróneos. O sea, si hablamos de la detención, el vigilante de seguridad puede detener, pero puede detener ahora y podría detener antes. O sea, en los supuestos en los que se puede detener. Otras polémicas que ha habido, ¿no? Es que ahora el vigilante va a quitar el puesto de trabajo al guardia civil que está en la prisión. Claro, estos son los comentarios que han llegado a la calle. A ver, yo tengo mi particular versión de lo que es una prestación de servicio en una prisión. No deja de ser un servicio penoso y considero que un guardia civil o un policía están más que cualificados para prestar ese servicio. De hecho, creo que es desaprovechar un recurso humano que podría estar prestando otro servicio, un servicio policial. Y considero que el vigilante está más que capacitado para prestar ese servicio. Puede ser que para el policía o para el guardia civil, el que entre un vigilante y lo sustituye puede llevar o implicarle un traslado, algo que le pueda afectar en lo personal. Esa situación se puede dar, pero no creo que haya un conflicto, haya un problema porque el vigilante preste el servicio en una prisión. De hecho, insisto, creo que es más adecuado la formación que tiene el vigilante que no la del policía o guardia civil, que es algo más de lo que necesitaría como formación. Ángel, me pedía paso por las declaraciones que decía. La ley de hacer detenciones viene de la ley de enjuiciamiento criminal de 1880 y usted, señorita, tiene el deber y la obligación y el derecho de detener a quien cometa un delito si es flagrante. Y viene de 1870, no de la ley de seguridad privada ni de la Constitución. La ley de enjuiciamiento criminal. Todos tenemos el deber, la obligación y el derecho de detener al que cometa un delito. Pues ha aclarado este punto, también importantísimo. Eduardo, Antonio, en torno a esos mensajes que nos han llegado a través de los medios de comunicación, sobre todo enfocado muy en esto, a los vigilantes jurados, a las detenciones, a estas atribuciones que no han sentado bien. Bueno, a ver, yo discrepo un poco con lo que dice mi compañero. Es decir, evidentemente que cualquier persona, según marca la ley de enjuiciamiento criminal, en un delito flagrante, pues evidentemente está obligado a realizar una detención. Pero los vigilantes de seguridad o los escoltas, o el diferente personal de seguridad privada, a excepción de los detectives, según usted, o te voy a tutear tú, que somos de la misma edad más o menos, sí que es cierto que hay una diferencia muy importante, y es que el vigilante de seguridad puede ir armado, el vigilante de seguridad lleva unos grilletes o una esposa, el vigilante de seguridad lleva una defensa, es decir, tiene una serie de medios que cualquier otro ciudadano no tiene. Con lo cual, ahí ya se marca una diferencia importante. No quiero hablar ya de un escolta que va de paisano, que va armado, y está protegiendo a un VIP o, hasta hace poco, a diferentes políticos. Con lo cual, todo el mundo puede, pero quizás nosotros deberíamos mirarnos y está dentro de nuestras funciones, que así lo marca la ley. Yo sí quería hacer una puntualización con el tema de la detención, especialmente con el tema de la protección jurídica como agente de la autoridad, que, bueno, todo el mundo ha hablado de que el vigilante a partir de este momento tendrá... Esto un poco alterado. Sí, sí, no tendrá, que no entiendo por qué tampoco, es decir, porque al final el vigilante de seguridad, con la antigua ley, no con esta, sino con la anterior, todos los vigilantes de seguridad eran vigilantes jurados, eran agentes de la autoridad. Eso lo único que hace es reforzar, pues, a la hora de actuar en su condición y en caso de agresión, pues, que la sanción o el delito o la falta sea mayor, ¿no? Sería un agravante. Yo solo quiero comentar lo siguiente, el artículo 31 de la nueva ley dice lo siguiente y a ver si conseguimos dejarlo claro. Protección jurídica de agentes de la autoridad. Y si se considerarán agresión y desobediencia a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y voy a volver a decir esta palabra. A decir la palabra cooperación. En cooperación y bajo el mando de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Es decir, un señor que está en una fábrica y está solo ese vigilante por la noche y salta y el hombre se defiende y tal, no tiene consideración de agente de la autoridad. Un vigilante que está en un campo de fútbol, por ejemplo, donde hay un coordinador de seguridad de la Policía Nacional y donde todos esos vigilantes, ese dispositivo, están dependiendo de él, sí tendría condición de agente de la autoridad. Entonces, a ver si con esto conseguimos un poco aclarar estos puntos. Que vuelvo a decir que a mí me gustaría, y perdonad, y ya con esto acabo. No, no, para nada. A mí me gustaría, y aquí defiendo públicamente, que todos los vigilantes, no todos los vigilantes, todo el personal de seguridad privada, desde vigilante de seguridad, pasando por director, jefe y detective, deberían tener, cuando desempeñan sus funciones, carácter de agente de la autoridad. Antonio, quería intervenir en torno a lo que explicaba Eduardo. Eduardo, soy de su opinión, vamos a ver. Para mí el que un vigilante jurado tenga atribuciones de agente de la autoridad me parece muy bien. Entre otras cosas, porque mientras que tenga esa autoridad, él tiene, para realizar su trabajo, tiene más armas, muchas más. Es decir, la simple agresión a un vigilante de seguridad cuando es agente de la autoridad, es equiparable a la agresión contra un policía. Eso la gente lo tiene que saber. La seguridad empieza por uno mismo, desde nosotros ya tenemos que empezar la seguridad. Luego, evidentemente, sabrán actores principales, actores secundarios. Pero deben de ser agentes de la autoridad. Pero aquí está un poco la polémica, ¿no? Porque solo el Estado, dicen, y aquí es un poco lo que ha levantado ampollas en torno a esta ley de seguridad privada, solo el Estado debe ejercer el uso de la fuerza. A ver, al final no se trata de... Yo interpreto, como lo interpreto yo, es una protección jurídica de ese profesional ante determinadas situaciones. Que fíjate si es curioso que un médico en la Comunidad de Madrid tiene la condición de agente de la autoridad. Y el maestro. Un maestro tiene la condición, pero ¿para qué? Precisamente no para qué, sino ¿por qué? Porque necesitan de esa protección jurídica. A ver, no nos tenemos que olvidar, cualquier profesional del sector de seguridad privada, un director de seguridad, un jefe de seguridad, un vigilante, hemos estado hablando mucho del vigilante, pero también otros profesionales, se enfrenten en el día a día a situaciones en las que, bueno, podemos hablar de un atraco, podemos hablar de una agresión importante, con las pocas herramientas que tenemos. Y sin ningún respaldo, sin ninguna protección jurídica, que si no se hubiese dado la condición de agente de la autoridad. Aunque solo fuese a ese efecto. Protección jurídica ante una agresión, cuando estás ejerciendo tu función, como bien ha dicho Eduardo, cuando eran vigilantes jurados, esa condición se tenía, desde la nueva ley, o sea, de la anterior ley de seguridad privada, esa condición desapareció. Pero eso es lo que en todo caso los profesionales reclamaríamos, esa protección jurídica. Ángel, ¿de acuerdo? Discrepa. Exactamente. Además, estaría muy en analogía en el resto de las legislaciones europeas, que desde luego son mucho menos farragosa que la nuestra, dejan mucho más a la buena praxis, no lo quieren reglamentar todos, pero llevan implícito en la mayoría de las naciones el carácter de agente de la autoridad. División de opiniones también en los cuerpos de seguridad. Voy a leer algunas de las declaraciones para que desde casa puedan seguir un poco esta polémica, ley de seguridad privada, que hemos querido conocer esta noche a fondo. Por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía considera una barbaridad la extensión de funciones de los vigilantes de seguridad, una posición que comparte también la Guardia Civil, mientras que la CEP ve acertada la reforma. Por ejemplo, el Sindicato Policial SUB critica que los vigilantes harán de agente, relegando a los policías a colaboradores suyos, algo que tampoco ha sentado muy bien. El SUB coincide con otra apreciación con la Unión de Guardias Civiles y es que piensan que en vez de invertir y convocar nuevas plazas para suplir las vacantes en plantillas policiales, el Gobierno saca esta ley para ahorrar dinero y potenciar al sector privado. ¿Qué decir de todo esto? Yo quería puntualizar una cosa, quizás sea más sociológica que otra cosa, pero, por ejemplo, en la seguridad, la seguridad es realmente importante, que es el ejército en guerra. Los ejércitos occidentales han privatizado el máximo, todos los posibles. La tropa de combate es una cosa y el apoyo logístico de un ejército de combate es otra. Hace 15 años los carros de combate los tenían que llevar al escenario un camión militar, ahora lo lleva una empresa de transportes. ¿Por qué? Porque lo hace más barato, más rápido y mejor. Conoce mejor la logística. Y eso está pasando en toda la sociedad, en multitud de cosas. Es decir, el Estado, en la esencia de un Estado que al final es el ejército, para ser más operativo, está delegando funciones, no está delegando su rol, pero sí algunas funciones. Y en la seguridad pequeñita, como es la seguridad ciudadana, eso está pasando en todo Occidente. Es decir, el Estado ve por descontado que ha de ser el garante, el agente de la autoridad, el juez, el policía, pero algunas funciones las está delegando a empresas, a grupos de profesionales, porque entiende que lo va a hacer mejor y más barato. A ver. Mirad, yo solo quería hacer un apunte sobre esto. Hoy estamos a 19 de mayo, ¿no? Correcto. El 2014, si no me equivoco. Sí. Muy bien. Os voy a leer un artículo del año 1849. Ah, caray. 1849. Donde se plantean la misma situación que tenemos ahora. 1849. Ojo. Y dice lo siguiente. Esto es en la Gaceta, en el número 5581 de la Gaceta de Madrid, que era un periódico de la época, que corresponde al día de noviembre de 1849, donde se publica el reglamento para los guardas municipales y particulares de campo de todos los pueblos del reino. Y dice, la gran extensión del territorio que debería cubrir la Guardia Civil desde su creación en 1844, la dificultad del terreno donde se refugian los entonces llamados malhechores y bandoleros y la imposibilidad de la propia Guardia Civil de controlar la seguridad en todos los municipios, motivó la creación de la guardería rural. Vamos a ver, esto hace ya, esto en el siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de una nueva ley, ¿vale? Donde estamos hablando de cooperación, colaboración, de un montón de términos. Esto es un ciclo, es decir, la seguridad privada tiene que evolucionar igual que la seguridad pública y está claro que la seguridad pública, que es la garante, tiene un coste que los estados cada vez, pues bueno, tiene un coste inasumible en algunos momentos. muy importante. Entonces, la seguridad privada desde luego que no puede en ningún momento sustituir ni apartar a la seguridad pública. Pero sí que es cierto que hay algunos aspectos que se podrían hacer. En aquella época la Guardia Civil no llegaba y crearon la Guardia Rural, pues ahora la seguridad privada con la nueva ley pues se le da a otras funciones donde la seguridad pública no llega y esos medios pues se tienen que relegar a hacer otras cosas. Eso son ciclos. Eduardo, pero yo quizás la pregunta sería ahora ¿no se ha explicado bien esta ley de seguridad privada? ¿Nos han dado a conocer bien las novedades? ¿Por qué ha surgido la polémica en torno a ello? Es quizás un poco la reflexión que lo veremos. La polémica es clara, vamos a ver. Las empresas privadas defendemos la seguridad privada. Evidentemente los sindicatos policiales no están en la misma línea pero no están en la misma línea por mera subsistencia. Hay que ser más objetivo que todo esto. Hacíamos mencionado antes que en 1849 que fue cuando nació la seguridad privada la esencia era donde no llegaba la guardia civil llegaban los guardas particulares de campo donde no llegaban es decir eran colaboradores y además eran agentes de la autoridad con muchísimas más atribuciones de lo que ahora podría tener incluso la policía. Entonces quedémonos con eso. La esencia es donde ellos no puedan somos colaboradores en ningún caso los vamos a sustituir nunca. Vamos a tomarnos un respiro hemos llegado al ecuador de la tertulia de hoy en Ágora sobre el tema de ley de seguridad privada un vigilante privado es agente de la autoridad podrá detener podrá retener detener retener actuación en las vías públicas y cuál puede ser su actuación en manifestaciones quieren saber todo esto lo vamos a descubrir después de la pausa publicitaria no se vayan esto es Ágora hoy especial tertulia sobre ley de seguridad privada hasta ahora mismo no se vayan